Muy buenas tardes, nosotros salimos a recorrer el centro de Medellín y nos encontramos con que hoy todo el comercio se vistió de verde para ofrecerle a los hinchas una gran variedad de artículos para que sigan celebrando ese sueño continental que consiguió Nacional anoche en el Estadio Atanasio Girardot. Ropa interior, zapatos, tenis, camisetas, banderas. Acá estamos en un punto del hueco donde los hinchas madrugaron desde muy temprano a adquirir vestidos para los niños, camisetas para los niños más grandes. Vamos a hablar con uno de los comerciantes. Muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Telemedellín. ¿Cuál es su nombre? Nicolás Londoño. Bueno, Nicolás, ¿qué tiene usted hoy de nuevo referente a esa copa que ganó ayer Nacional? Nuevo tenemos esta camiseta, la de Armani. Vamos a mostrarla. La de Armani es muy bonita. Estamos en el comercio de ahora que esta camiseta fue que con, allí tampoco fue con la amarilla, ¿cierto? Pero esta camiseta ha gustado mucho porque Armani fue el campeón en este momento. Ahora tenemos otra camiseta que vamos a tener acá en este momento, sobre la copa, también. ¿Y qué tal los precios? ¿Muy caras? Hay de 12, de 12 hacia arriba hasta 35 mil pesos. ¿Y cómo le ha ido hoy? Excelente. Listo, muchísimas gracias. ¿Usted hoy qué está comprando? De Nacional para la bebé. ¿Porque ayer ganó Nacional? Sí, somos campeones. Listo, muchísimas gracias. Ya lo ven ustedes desde muy temprano, el centro de Medellín madrugó a seguir celebrando el triunfo de Nacional. Yo me despido desde el centro de la ciudad y continúen ustedes con más información porque en Noticias Telemedellín, aquí te ves.